Ferrol es una ciudad que durante mucho tiempo ha estado olvidada. Y yo tengo que decir que gracias a esta corporación municipal, gracias a este alcalde, Ferrol está hoy en día en el liderazgo de la industria naval. Lo ha explicado muy bien la Secretaría de Estado. Quiero, alcalde, que en mi nombre transmitas todo mi cariño a todos los trabajadores de Navantia con los que hace poco tuve la oportunidad de reunirme. Quiero que también transmitas todo mi cariño a todo el empresariado con el que también me reuní. Y quiero que los ciudadanos de Ferrol sepan, como tú muy bien has dicho, que no se entiende la Armada ni el Ministerio de Defensa sin Ferrol. Y por eso te lo quiero agradecer muy particularmente a ti. A tu labor discreta, a tu labor callada, a tus muchísimas horas de trabajo. A veces, no sé, el hecho de que las personas no hagan ruido no implica que no estén trabajando. Y yo puedo decir, y creo que es justo, es justo que el alcalde de Ferrol lleva durante todo el tiempo de su mandato trabajando, obviamente, con toda la corporación municipal, pero en íntimo contacto con este ministerio, tanto en lo que hace referencia al programa, al que bien se refería la Secretaría de Estado, como a este convenio que hoy hemos firmado. Alcalde, tú has tenido, igual que el equipo del INVIET, muchas horas de trabajo, de desvelo, de preocupación, y siempre con un único objetivo, pensando en los ciudadanos de Ferrol. Tú lo has dicho muy bien, en eso, en hacer Ferrol una ciudad cada día más grande, en un Ferrol que supere los olvidos de la historia, porque eso es así, pero también preocupándote por aquellos ciudadanos de Ferrol que lo pasan peor, aquellos que están más desfavorecidos, aquellos que como consecuencia de este convenio van a tener una serie de posibilidades desde el punto de vista social de unos determinados centros. Así que, nuevamente decir que no podemos entender la Armada sin Ferrol, ni Ferrol sin la Armada, que para este Ministerio de Defensa, Ferrol es y será siempre una prioridad, porque estamos absolutamente ilusionados con el programa de las Fragapas F110, porque creemos y nos sentimos muy orgullosos de la Armada española, pero también nos sentimos muy orgullosos de los hombres y mujeres que trabajan en Ferrol, los que están directamente en el empleo directo, en los empleos que son necesarios para que el programa siga adelante, en el empresariado de Ferrol. Y yo, muy en particular, alcalde, quiero agradecerte ese esfuerzo. Ese esfuerzo callado, pero ese esfuerzo que no has parado ni un momento. Así que, vamos a seguir trabajando unidos el Consello de Ferrol, la Armada, y este Ministerio de Defensa va a estar siempre en Ferrol, como en España entera, plenamente vinculadas a las necesidades de los ciudadanos. Porque si algo nos demuestran cada día las Fuerzas Armadas, si algo nos demuestra cada día también la Armada y los otros dos ejércitos, es que donde hay un español, ahí está un militar dispuesto a hacer España grande y estamos todos dispuestos a hacer un Ferrol cada día más grande y cada día mejor. Gracias, alcalde, por tu incesante trabajo. Gracias, general, por el incesante trabajo. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.